Poderoso, como un cuerno de chivo para todos los que se quieran pasar de babosos Venenoso, como una cobra suelta, se te está cayendo la baba, agarra servilletas y límpiate el hocico Cuando me veas rayando mi impala, con mis ojos todos grifos, detengan a sus jainas, soy incontrolable Capaz de tumbártela y causar un desmadre en tus relaciones, no tengo que dar razones Ella te dice mentiras y tú te las comes, el residente en Santa Ana, sabes que me vale madre Te quebro a ti y a tu padre, so ábrete, soy del oeste, no hay bastantes vatos que se pongan locos como este It's about time, Mr. Big, put it down for the 9-9, so what's up, motherfucker? The all-powerful, almighty, D. I. I. D. I. D. A. D. I. 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 Una puta, era su culpa y resulta que me la comí como una fruta. El chequeador, los puercos buscan al pecador, pero me quedo muy bajo como el Ecuador. Soy mejor para que tú me llegues ni a los huevos. Conexiones pagan mis deudas sin pinches huevos. Extrañarás algo si caigo al bote en la noche. Un millón de jainas si responden, escribirán un chingo calambres en las manos. Pondrán feria mis libros para comprar cigarros. Las que tienen mis hijos, a ellas sí les llamo, las otras utilizo.